Hola chicas, chicos, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar el vídeo, para los que no os habéis suscrito, a qué estáis esperando. Dar a suscribir, tocar la campanita para que youtube os notifique mis vídeos y dar muchos likes, por supuesto. Bueno, pues hoy os voy a traer un vídeo, o de cambio el fondo, como podéis ver, os voy a traer un vídeo de Agón, de una cajeta que acabo de recibir, es bastante, no sé si nos hará muy largo, porque es un pedido bastante grande. Bueno, os voy a ir enseñando, ¿vale? Voy a ir sacando y os enseño. Mirad, había una promoción de dos geles de ducha por 6,99, y una chica me pidió estos dos, son un litro, ¿eh? Este es de fresa y nata, y este es de lavanda. Y los dos, ya os digo, 6,99. Este es de vainilla y orquídeas, y lo mismo es de lavanda. Yo creo que el que más se vende así, puede decir que son estos dos. Yo son los dos que más vendo, ¿eh? Y la verdad que es que esto es espuma gel, pone espuma gel de baño. Para gel, yo lo que hago, mirad, hago un agujerito, la tapita viene así a un agujerito con un palillo, así dos veces con el palillo, porque es que si no, esto es concentrado, si no, echas muchísimo y al final estás desperdiciando lo que es el producto. Entonces, deciros que a mí me deja la piel bastante dilatada y luego el olor aguanta, pero muchísimo la piel. Y luego encima te acabas de duchar y el baño huele, bueno, está durante horas oliendo al olor del gel. Me han pedido la mascarilla negra, me han pedido dos, y esta costaba 3,99. Pone que viene en inglés, yo no lo entiendo, que venga aquí en España y venga en inglés, pero bueno. Eucaliptus, viene con extractos de eucaliptus, pone mascarilla mineral negra, revitaliza la piel con mascarilla que absorbe la grasa, formulada con una combinación de arcillas minerales que atrapan la grasa de los poros obstruidos como un imán. Ayuda a purificar la piel, dejándola como una sensación limpia, fresca, matificada. Forma de uso, aplicar una fina capa en el rostro y esperar a que la mascarilla se transforme en color negro a gris claro. 10-15 minutos y aclarar bien. Bueno, pues esta es 3,99. Esta es de la línea por Unsign Control. No sé si lo pone por aquí. Sí, por Unsign Control, lo pone por aquí. Y esta es una línea que tiene superpoder con extractos de mamelis y eucalipto. Luego lo que hace es ayudar a quitar impurezas y brillos. Y hay la mascarilla negra, luego el limpiador negro, el revitalizante y el exfoliante de esta misma línea. Vale, luego de esta línea, esta línea es para puntos negros. Me han pedido esta. Y esta es con extractos de aloe vera y camomila. Y esta, de esta línea hay tónico, limpiador, mascarilla y la tira para la nariz. Y os voy a decir, este es el exfoliante. Y vamos a ver qué os explico. Limpiador, exfoliante, efecto calmante. Ayuda a eliminar los puntos negros y prevenir su formación dejando la piel con una sensación limpia y con una apariencia perfecta. Forma de uso. Masajear suavemente la piel húmeda, aclarar bien. Vale para uso diario. Este lo puedes utilizar a diario o un día sí, un día no. El bote viene con 125 mililitros y esta también vale 3,99. Luego, esta es una mascarilla. Y esta es mascarilla limpieza profunda. Aplicar una fina capa en el rostro, dejar secar, que cambia a color blanco. Cuando ya se ha secado, se pone color blanco. De normal, es el color azulita. Un azul clarito. Lo aclaras bien y secar sin frotar. Vale, lo puedes utilizar de dos a tres veces a la semana. Este botecito es de 65 mililitros y también ha costado 3,99. Esta otra también me la han pedido. Va, que me han hecho un pedido de mascarillas y de esfoliantes para la cara, vamos. Os voy a decir, esta es la gama Tleskin Professional Dabon. Es una fórmula que es 5 en 1. Mirad, por aquí lo pone. 5 en 1 y lo que ayuda a combatir son imperfecciones. 3 en 1 limpiador, esfoliante y mascarilla con arcilla blanca. Como os digo, si lo quieres utilizar como mascarilla, eso, te lo echas, lo dejas secar 10-15 minutos y te lo retiras con agua. ¿Que lo quieres utilizar de limpiador? Lo mismo. Yo antes de utilizar como efecto limpiador, lo que hago es humedecerme la cara, he hecho limpiador en un... vais a ver, aquí he comprado yo un cepillito, que ahora os le voy a enseñar. Lo he hecho en el cepillito, froto bien y aclaro con agua. ¿Que lo quieres como esfoliante? Pues lo mismo, para esfoliar la piel. Esfoliante y mascarilla de arcilla blanca. Este limpiador esfoliante y mascarilla multiación de arcilla blanca está formulado con ácido salicílico y ácido glicólico. Descubre una piel de aspecto tonificada mientras reduce eficazmente la grasa de la superficie de la piel, dejándola con una estación suave y fresca y completamente limpia. Vale, pues eso, esta viene en 75 mililitros y también ha costado 3,99. También me han pedido esta crema, que es la New Ultimate de día, que viene con protección solar de 25 y esta, para las edades que comprende, creo que es de 35-45 años. Y había una promoción, había una promoción, voy a elegir un labial, había 4 o 5 colores y la crema por 12,99. Normalmente esta crema suele valero 14,99, 16,99. O sea que la oferta está genial. El bote también es de 50 mililitros. Luego, de esta línea de NutraFest, me han pedido que esta es para más de 35 años. Es crema de día con protección solar de 20. Y esta, de día, con 20 de protección solar, ayuda a minimizar la apariencia de las líneas, mientras ayuda a que la piel consiga un tono uniforme. Es apta para piel sensible y es sin parabenos ni colorantes. O sea que esta, me parece a mí que está muy bien. Y esta valía 5,99. Este es un perfeccionador instantáneo. ¿Cómo se aplica? Aplicas una fina capa sobre la piel limpia, ligeramente hidratada. Aplicar con ligeros toques en las yemas de los dedos, desde el centro hacia el exterior. O sea, sería tal que así. Esperas unos segundos y luego ya puedes aplicar el maquillaje. O sea, que este hace tipo primer. Se echa después de la crema hidratante, luego se echaría este y luego ya el maquillaje. Esto me lo he cogido para mí. Porque esta línea es de 25 a 35 años. Y el bote es de 30 mililitros. Si había una promoción, a mí me ha costado 4,95. Pero normalmente valía 9,95. Es un spray para la moda de lavanda. Ya había 2 por 8 euros. De lavanda con aroma de camomila. Y el bote es de, creo que es de 100 mililitros. Y esto se pulveriza. Es un rocío de almohada, eh. Bueno, os voy a decir. Disfruta el dulce de sueños con el spray para la moda Sleep Serenity. Forma de uso. Pulverizar a 15 centímetros de la moda y dejar secar o pulverizar dos o tres veces hacia el centro de la habitación, alejado del rostro y cuerpo. Mirad, os voy a enseñar el pincelito, que es para mí. O sea, el pincelito, la brocha, vamos, para el rostro. Mirad, este me ha costado 5,95. Y es que digo, voy a probar primero lo que quería probar antes de comprarme la maquinita. A ver si es que esto me gusta. No me voy a gastar 20 euros en la maquinita o en alguno tipo alforeo para luego con utilizarlo, ¿sabes? Bueno, es bastante... Las púas son bastantes... O las cerdas, como quieres decirlas. Está bastante suave. Luego, por lo que veo aquí, tiene una zona como para espoliar. Vamos, el tamaño, mirad, es así. Y yo lo que haría con esto es... Por esta zona echaría el gel limpiador o la crema. Me limpio bien así el rostro, siempre con circulitos. Y yo prefiero circulitos de dentro para afuera. Mejor que hacer así, de dentro para afuera. Y esta zona supongo que es tipo la foreo. El tacto del foreo de silicona, que también puedes echar el gel y ya lo que haces es foliar un poco más. Vamos a pasar a las colonias. Mirad, me han pedido esta colonia que se llama Individual Blue Limited. Hay dos de chico de estas. Que es esta, la que es así. Esta la tiene muy chico y son 100 mililitros. Y hay otra, que el envase viene como naranjita. Y huele, bueno, huele genial, ¿eh? Esta fragancia atrevida enciende tus sentidos con el aroma de jengibre fresco de la India, combinada con las notas de lavanda revitalizante y el ámbar inteso. Y esta estaba en promoción, creo que 9,99. Luego me han pedido este pack, que valía 15,99, que es la colonia de Agón Free del chico. Y viene con 75 mililitros. Y esta también es, a ver si pone que es... Es una declaración de estilo con el aroma atrevido de Agón Free con una combinación de jengibre natural y amícles cultivados que se mezclan para revelar un aroma inolvidable. Madre mía, me parece que se me ha olvidado leer. O sea que este vale de champú y de loción para el cuerpo. A ver, gel de ducha para cuerpo y cabello. Bueno, ahora vamos a pasar a la zona de maquillajes. Me han pedido, que esto es lo nuevo que ha sacado Abón. Bueno, lo ha sacado hace ya 3 o 4 meses, que es un iluminador glow wall. Vale, iluminador facial. Forma de uso aplica, aplicar en las zonas específicas del rostro para iluminar y puede utilizarse solo o antes o después de la base del maquillaje para un look completamente hidratado y luminoso. O sea que puedes coger un poquito, te lo aplicas por las zonas que quieres iluminar, un poquitito la nariz, un poquitito los pómulos o yo veo que esto también lo puedes mezclar con la base de maquillaje. Para que quiera un aspecto más iluminado y más radiante, lo aplicas, lo juntas con un poco de maquillaje y perfecto. Este valía 3,99 y viene 30 mililitros. Y luego me han pedido del maquillaje el Calming Nefes de Abón True Color. Este lo que es que vale, está indicado también para pieles sensibles, porque una prima mía lo utilizaba, es base de acabado, el line, el acabado mate y acabado luminoso, mirad. Pone ayuda a cubrir las imperfecciones para un acabado mate favorecedor. Este costaba 5,95. Me han pedido estos dos esmaltes de uñas, que son de los, el uno es Hellsign, no, los dos son Hellsign, eh. Lo que pasa, que os voy a explicar, el uno es emplateado, con efecto holográfico, como podéis ver, según le da la luz, es holográfico, y estaban en promoción a 2,50. Y luego me han pedido este también, que es el tono So Jelly, que es el moradito, eh. Mirad, el tono. Yo también me he pedido para mí, que lo he pedido alguna vez y siempre lo he vendido o lo he regalado y me gustaba mucho, el Cerisele, que es un tono que no es ni rosita, ni color cereza. El cereza es que fuerte. Me he pedido el spray de secado rápido. Ya sabéis cómo funciona este, te le, después de pintarte las uñas, esperas unos segunditos, te echas el spray, y este costaba 3,99. El delineador en gel negro, también de Abomar, que se llama The Big Gel Paint. Mirad, es el negro. No sé si le hay en algún tono más, no. Lo que hay es que hay en este formato también para las cejas, en marrón. Y este valía 4,99, que estaba en promoción. Y me han pedido dos, y dos pinceles para hacer el delineado. Mira, son estos de precisión, tipo el de Maybelline, que viene con la punta, así doblado, y la otra puntita es ovalada, es ovalada en... Joder, no es como, no se dice, como el amar angular, o algo así. Y lo podéis aplicar de dos maneras. Y estos también valían 4,99, ¿eh? Y yo creo que el pedido ya está. Lo que os voy a enseñar va a ser, mirad, este es el catálogo que viene para la campaña 3. Que esta campaña comienza en julio, a mediados de julio. Y mirad, ya sabéis que a mí me van a dar el catálogo, me avanza en lo que va a venir al mes siguiente. Y va a venir, mirad, a dos euros estos productos. Estos eran, pues, los mousse de verano. Las ofertas de verano. Y aquí lo mismo, mirad, van a venir las mascarillas que os he enseñado por 3,99, a tres euros van a venir dos. El spray a tres en vez de a cuatro. Y luego va a venir alguna colonia y el maquillaje que os había dicho. Mirad, estamos así en oferta. Mirad las sombras a 4,95 en lápiz, que ahora se están llevando mucho, también, tipo crema. Van a venir, mirad, esta línea. Yo llevo ahí pintando los labios rojos de esta línea de color tren, que este es el Rich Ruby, que es el rojito, el color que llevo. Y aguantan bastante, son cremosos y tiene bastante duración, eh. Llevaré pinta con él media hora más, mirad. Y he estado comiendo algo también, eh. Y vienen dos por 3,99, que han sacado una nueva línea que les hay en mates también, eh. La Kiss & Go, que es esta, la Kiss & Go, o la Kiss & Go mate. Y van a venir dos por 3,99. Ah, mirad, para que veáis los tonos que hay. Bueno, pues nada, chicas, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, manitas arriba. Y, por supuesto, suscribísse a mi canal, que es totalmente gratis. Dais la campanita para que YouTube os notifique. Y, bueno, a ver si me voy poniendo ya al día y os voy subiendo todas las semanas por lo menos dos vídeos, ¿vale? Pues nada, espero que os guste, ¿vale? Y que paséis buen fin de semana.